Los abogados José Marinero y Enrique Anaya entregaron hoy al Tribunal Supremo Electoral una solicitud para evitar la inscripción de Nayib Bukele como candidato presidencial en las elecciones del 4 de febrero de 2024. Es importante pues que los ciudadanos podamos hacer uso de las herramientas que todavía existen. Por supuesto que desconfiamos de un tribunal que está coaptado y por eso es importante. Hemos solicitado también, les explicamos, la recusación de cinco magistrados. Este paso legal, respaldado por juristas, destaca la interpretación de la Constitución desafiando la decisión previa de la Sala de lo Constitucional impuesta por la Asamblea Legislativa en mayo de 2021. Vamos a poner a disposición de la ciudadanía el modelo, el borrador del escrito que presentamos hoy para que quienes quieran vengan también a interponer su propio escrito, a hacer la misma solicitud. Creemos que es importante que la ciudadanía ejerza sus derechos. El TSE deberá evaluar cuidadosamente la solicitud ante la relevancia de respetar las normativas constitucionales.